El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó hoy su lista de candidatos al Consejo de la Ciudad a través de su partido político, Sebastián Palacio. ¿Qué dijo Gutiérrez? ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 21 hombres los que ha presentado el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, que aspiran llegar al Consejo de Medellín a través de su partido, creemos. Ha dicho el exmandatario que entre esa lista se encuentran personas como silleteras de la ciudad de Medellín, especialmente el corregimiento de Santa Elena. También, por ejemplo, expresidentes de equipos deportivos como Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, pero también exfuncionarios de su administración municipal. Escuchemos lo que ha dicho el excandidato presidencial hace pocos minutos en todo el ingreso de empresas públicas de Medellín, asegurando con este mensaje que buscan recuperar a la capital antioqueña. Y yo sí considero que el Consejo de Medellín merece ser renovado. Con contadas excepciones, el Consejo de Medellín ha cuidado a la ciudad durante estos cuatro años. Ha sido permisivo, por decirlo menos. Ha sido alcahueta con la administración municipal que hoy mal gobierna a Medellín. Que a EPM hay que cuidarlo. Se han dedicado a la corrupción, se han dedicado a la politiquería. También ha indicado Gutiérrez que en los próximos días dará detalles sobre si aspirará o no a la alcaldía de Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias!